Y con esta romántica saludamos al compa Benito De igual manera nos vamos hasta Querétaro saludando al compa Moy Nes ya Nes da mera ya Mira un ciega Mira un cienes mere bauntes Me yasga Mira un cienes mere bauntes Mira un cienes mere bauntes Y nos vamos hasta Río Venado Saludando a Producciones Álvarez Al amigo Dani Y seguimos saludando al profesor Rufino Martínez de Jesús Eso Sabes amor Sabes lo que me pasa amor ¿Qué te pasa? No puedo olvidarme de ti ¿Así? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Amor Muy lejos de ti Quiero volverte a ver Ya no creo Ya no llores con Juan J. Gen Mamá, se acuérate de ella Ajá, ay Ajá, ay Amor Abogad Ayám Tab ли Raúl Ay